Bueno, esta canción no se la dedicamos a los de Ejército Nacional, no se la dedicamos. En realidad es como una denuncia que ellos merecen que sepan que están haciendo una parte muy puerca. Ellos están de parte del sistema que no corresponde. Ahora, nosotros debemos de estar no solo en contra de parte del sistema de esos, sino debemos de estar conscientes que ya debemos de dejar de hacer un chico de mamás que hacen los punks y confrontar esta parte puerca que son ellos. Entonces, ¡Ejército Nacional! ¡Ejército Nacional! ¡Ejército Nacional! ¡Ejército Nacional! ¡El 40 40 40 41 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes saben a quién recordaron este momento, ¿eh? Esos muertos que estuvieron con nosotros en lugares y momentos como estos. ¡Vamos a tocar una canción que se llama Crimen Capitalista! ¡Suscríbete al canal! 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 para la marca para extraña paca para extraña paca ¡Azate! ¡Noooo! ... ¡Azate! ¡Noooo... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!